Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del siete de copas y la rueda de la fortuna en el tarot. El siete de copas representa la ilusión, la fantasía y la toma de decisiones difíciles. Esta carta advierte sobre la necesidad de discernir entre lo real y lo ilusorio, y la importancia de enfrentar la realidad con valentía. La rueda de la fortuna simboliza el cambio, la suerte y el destino. Esta carta indica que se avecinan cambios importantes en la vida, ya sea en forma de nuevas oportunidades o desafíos inesperados. Es una señal de que la fortuna está a punto de girar a favor del consultante. Cuando estas dos cartas aparecen juntas, sugieren que el consultante se encuentra en un momento de decisiones cruciales que influirán en su futuro. En el aspecto amoroso, es posible que se esté ilusionando con una situación que está a punto de cambiar, ya sea para mejor o para peor. En el ámbito profesional, es hora de tomar decisiones estratégicas que determinarán el curso de la carrera. En cualquier caso, la combinación de estas cartas indica que es importante mantenerse alerta y tomar decisiones con sabiduría. En resumen, la combinación del siete de copas y la rueda de la fortuna destaca la importancia de tomar decisiones con claridad y estar preparado para los cambios que se avecinan. Es un recordatorio para ser consciente de las ilusiones y estar abierto a las oportunidades que el destino pueda traer. Gracias por mirar.